Música Música La verdad que es indescriptible, no hay palabra Es emoción que uno siente a través de los años, 50 años Y que a uno lo recuerden así con tanto calor, tanto cariño, tanto amor Es una hinchada, la verdad que es una emoción grande Y que a uno lo recuerden así con tanto cariño, tanto cariño, tanto cariño, tanto cariño, tanto cariño Música 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 Música